Lunes, 22 horas. Vuelve un clásico del humor nacional. Un porteño presumido inventa un romance con una conocida cantante para impresionar a sus amigos. Si esta noche no te sientas con ella a nuestra mesa, tendremos derecho para decirte que eres un botarate, un pobre gato. Cuando las circunstancias le exigen revelar su relación, deberá conquistarla de verdad. ¿Huerfana? Sin perro que me ladre. El perro puedo ser yo. Caballero. Severo Fernández y Pepita Cerrador en La Luz de un Fósforo de Leopoldo Torres Ríos. Cine de los Grandes Estudios. Los Comediantes. El lunes a las 22 horas por Inca TV. Donde vos estás, el cine es para siempre.